Inicia la semana más romántica del año descubriendo tu destino al lado de la astróloga más famosa de México, Moni Vidente. En esta ocasión, Moni Vidente reveló el futuro de los 12 astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y salud, además de sus números de la suerte. Por si fuera poco, la cubana detalló lo que le espera a cada uno de los signos este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Aries esta semana habrá muchas presiones en cuestiones personales y laborales, pues habrá juntas de última hora y cambios de puesto que te generarán un gran caos interno. Toma las cosas con calma. Durante estos días será fundamental que respires hondo y evites hacer cosas por impulso, pues siempre encuentras problemas donde no los hay. Ya no extrañes el amor, si realmente quieres a esa expareja, no pierdes nada con volver a buscarlo, recuerda que el orgullo siempre tendrá sus ventajas y desventajas. Para este 14 de febrero un nuevo amor te invitará a comer y te dará un regalo que no esperabas, toma en cuenta que tu signo necesita estar en pareja para evolucionar como persona. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 0, 17 y 23, en estos días utiliza más el rojo o amarillo. Tauro, durante esta semana la suerte estará contigo, pues se avecinan nuevos proyectos de trabajo que te dejarán muy contento, recuerda que el esfuerzo siempre da frutos. En estos días será muy importante que midas bien tus gastos, pues de ese modo evitarás problemas financieros para lo que resta del mes. Para este San Valentín te hacen una propuesta de amor formal, por fin tendrás una pareja que te hablará de un compromiso. Por otro lado, aquellos que están solteros recibirán varias invitaciones para salir a cenar o tener una noche de pasión. Cuídate de problemas por tu carácter y trata de medir las consecuencias de tus actos. Usa zapatos nuevos para que pises la buena fortuna toda la semana. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 9, 21 y 34. Géminis esta semana tomarás decisiones importantes que afectarán tu entorno laboral, recuerda que tu signo siempre busca el progreso en su vida y este es el momento ideal de crecer personalmente. En estos días cuídate de los chismes, pues tu signo levanta muchas envidias, trata de ser discreto con tus éxitos y planes. Para este 14 de febrero tendrás la posibilidad de viajar ya sea con tu pareja o con tus amigos, no dejes pasar esta oportunidad. Atraviesas por una época de abundancia impresionante por lo que será bueno que uses prendas de color azul fuerte. Recibes dinero por un pago extra en tu trabajo. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 8, 21 y 33. En estos días usa algo de oro o plata para que la suerte perdure contigo. Cáncer En estos días tendrás nuevas ideas para que tengas un mejor desempeño en tu trabajo o negocio. Recuerda que tu signo es creativo y siempre encuentras formas de innovar. Esta semana te notificarán cambios positivos en tu trabajo, solo trata de no querer imponer tu decisión, lo mejor es opinar y que todos lleguen a una resolución favorable. Este 14 de febrero te llega la propuesta de vivir en pareja o formar un hogar, considera que tu signo busca sentirse amado y protegido. Cuida a tu familia, pues ellos son parte importante en todo lo que hagas. Continúa con la dieta, que eso te hará estar de lo mejor. Tus números de la suerte son 0, 0, 21 y 43. Usa algo blanco o rojo en estos días para que tengas mucha suerte en el amor. Leo Durante esta semana tendrás energías revueltas por diversas circunstancias, tendrás algunas dificultades en cuestiones laborales por lo que será bueno que soluciones todo cuanto antes. En estos días te harán saber que cambiarás parte de tu personal o en su caso, agregar a nuevos miembros tienes la capacidad de hacer un buen equipo laboral. Ya no busques a ese amor que te dejó por distintas cosas, recuerda que es mejor estar con personas compatibles y que el amor no se ruega. Los que tienen pareja, este 14 de febrero hablarán de un compromiso firme en su relación y les llegará un regalo que no esperaban, puede ser un reloj o anillo. Tus números de la suerte son 0, 9, 31 y 39. Usa más el color naranja o amarillo para que la suerte esté de tu lado. Virgo Esta semana buscarás cumplir con todos tus objetivos que tienes en mente para progresar, recuerda que no hay nada mejor que hacer tus sueños realidad. En cuestiones de salud cuídate de las depresiones o nervios, toma en cuenta que todo lo que te pasa es para acumular experiencia y ser más fuerte, no dejes que los malos pensamientos invadan tu mente. Este 14 de febrero celebrarás de lo mejor San Valentín, tras una larga espera, por fin encuentras a la persona ideal y decides vivir en pareja. ¿Te busca un amor del signo Capricornio o Sagitario para salir de viaje o visitarte si vives lejos? Considera que ese amor se quedará contigo. Tendrás un golpe de suerte el miércoles 13 de febrero. Ese día enciende una veladora roja y pídele a tu ángel de la guarda que te traiga la abundancia y prosperidad. Tus números de la suerte son 0, 0, 19 y 33. Libra tendrás mucho trabajo y algunos inconvenientes en asuntos legales, trata de no acelerarte y encontrar la solución adecuada a cada uno de tus pendientes. Este 14 de febrero te llegará una sorpresa por parte de un amor, ya deja de pensar que nadie te quiere y abre tu corazón. A los que están solteros será bueno que este 13 de febrero junten 13 monedas de cualquier denominación y les pongan perfume. Una vez cumplido eso, déjenlas en una iglesia como limosna y pidan con mucha fe tres deseos que serán cumplidos antes de que acabe el mes. A veces es complicado cambiar de trabajo, pero si ves que en el actual no te valoran, busca nuevos horizontes. Tus números de la suerte son 29, 31 y 80. En esta semana te buscan para invitarte a apadrinar una boda. Escorpión, esta semana enfrentarás mucha carga de trabajo y asistirás a juntas con tus jefes para cambios de puesto o proyectos. Durante estos días cuídate mucho de las envidias, pues hay más de uno al que le molesta tu brillo, usa un objeto de plata como anillo o una cadena para alejar el mal de ojo. Con la llegada de San Valentín habrá la posibilidad de que te hable algún ex, aunque sea para pelear, recuerda que hay personas que no pueden separarse totalmente. Este 14 de febrero recibes una sorpresa por parte de un nuevo amor que te quiere conquistar, los casados se volverán a enamorar. Este 13 de febrero tendrás una revelación divina que te ayudará a estar mejor en todos los sentidos, prende una veladora roja y pide lo que tanto deseas a tu ángel de la guarda. Los números de la suerte son 02, 29 y 88, tu color para esta semana del amor es el rojo. Sagitario, esta semana inicias una nueva etapa en tu vida que te marcará por completo este 2019, recuerda que Dios siempre pone los momentos ideales para ser felices pero tu signo es propenso a sabotearse. Durante estos días debes entender que sacar los defectos de tu pareja o amigos no te llevará a la tranquilidad, evita y disminuye el perfeccionismo en tu vida y notarás que la felicidad está contigo. Eres muy bueno para empezar negocios y hacerlos triunfar, pero cuando ya lo tienes te aburre y decides hacer otra cosa, es hora de estabilizarte. Este 14 de febrero estará lleno de sorpresas, pues después de tantos inconvenientes por fin decides tener algo estable con tu pareja. Los solteros tendrán un día con sus amigos o gente cercana. Cuida bien tus tarjetas de crédito para que no te las clonen. Tus números de las suertes son 14, 23 y 50. Capricornio en esta semana del amor lograrás reinventarte, recuerda que tu signo siempre pasa por momentos difíciles, pero tu capacidad de salir adelante te hace mucho más fuerte. Toma en cuenta que si no te gusta tu trabajo, puedes buscar otro donde te sientas más útil y con oportunidades de prosperidad, los astros estarán de tu lado. Este 14 de febrero sentirás que el amor verdadero tocó tu puerta y hablarás de formalizar. Para los solteros será un día de regalo o sorpresa por parte de amigos o amores nuevos. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 45 y 76, vístete de colores fuertes y no prestes dinero para que no te roben la suerte. Acuario, todos los nacidos bajo este signo tendrán una muy buena semana, sobre todo en lo relacionado con negocios o trabajos nuevos. Te encuentras en tu mejor época de crecer en lo económico y más porque tu energía está renovándose por tu cumpleaños. Vienen cambios fuertes en tu vida amorosa porque te enfrentarás a la decisión de quedarte o irte, te llega la oportunidad de escoger a la persona ideal y será para un compromiso serio. Este 14 de febrero será de festejo doble, pues recibes una sorpresa amorosa y un regalo por tu cumpleaños. Cambias por completo tu look. Cuidado con lo que pienses, porque tu mente estará muy elevada con lo espiritual y todo se te dará, así que atrae lo positivo a tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 15 y 32. Piscis esta semana estarás en plena renovación personal, te darás cuenta de que es tiempo de madurar y buscar un mejor trabajo o poner un negocio propio que te haga sentirte valorado. Este 14 de febrero un nuevo amor te invitará a cenar, no rechaces la invitación por tu falso orgullo. Para quienes están en una relación, será un San Valentín especial porque harán un compromiso formal con su pareja. Los casados serán padres próximamente. Las energías positivas te rodearán, pero tu meta será evitar los rencores y empezar a perdonar para no cargar con problemas ajenos. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 21 y 99. Usa mucho perfume para cortar lo negativo. Con información de Money Vidente y Publimetro foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.